De todas maneras, la vida está llena de sucesos que no puedes prever, de cosas que a veces te desestabilizan. O sea que yo voy a él mucho, mucho constantemente. Este libro llega en un momento donde yo estaba pasando por una depresión muy complicada, una situación de vida muy complicada. Pero, como siempre, tenía que seguir. Estaba filmando una serie, estaba a cargo de Camila, completamente sola en ese momento ya. Tenía muchas cosas por las cuales yo no podía decir, me voy a tirar en esta cama a vivir esta depresión y caer en el hoyo negro hasta el final.